Verónica Castro tiene un hijo que nació con pie bot, una situación congénita frecuente que afecta a los músculos y huesos de los pies. Esta vecina de Santa Marta en Buenos Aires en 2018 impulsó una fundación, Piecitos Valientes, la primera del país y a nivel centroamericano, y se convirtió en un gran apoyo para las madres que tienen hijos con este padecimiento. La fundación Piecitos Valientes es una fundación creada por madres de niños con pie bot. ¿Qué es el pie bot? El pie bot es una condición de deformidad que afecta de mil nacimientos a un niño. Consiste en que los piecitos no van a ser en la posición recta, sino que tienen forma de palo de golf. Esta condición se empieza a tratar en las primeras semanas de vida con cinco enyesados que se cambian todos los martes y posteriormente se sigue con una férula de adopción. Según datos que se manejan, de 52 mil nacimientos en el país, por lo menos 52 pequeños vienen con pie bot. El uso de una férula es un gran aliado para los menores. El costo de ellas en el mercado supera los 500 mil colones. Pero gracias a esta fundación, las personas beneficiadas las reciben con solo un aporte voluntario de 2 mil colones al mes. Se utilizan de esta manera, ¿verdad? Se les puede zafar, se les puede poner así. Después, cuando ellos están dormidos, porque hay muchos niños que no les gusta que se las pongan, son muy inquietos y después se las van a conectar así. Nosotros tratamos de traerlos, ¿verdad? Desde la fundación madre. Entonces estamos tratando de mantenerle lo mejor tratamiento posible a los niños desde esa etapa hasta que ya el doctor les dé alta. Doña Karen y doña Ana Lucía son beneficiadas por esta fundación y cuentan el testimonio del apoyo que reciben. Ha sido un proceso complicado en sí, porque ahí es algo nuevo. Muy feliz porque realmente las compañeras son muy cargas, están apoyando, ayudándonos en todo. La verdad que es una fundación que todo el mundo debería conocer, porque sí hace falta que situaciones como las que uno vive tengan la oportunidad de los demás. Porque en nuestro caso ha sido fácil, hay mamás que están muy difíciles y la verdad que ellos son demasiado atentos. El apoyo, más que todo el apoyo emocional que le dan a todas las mamitas que tenemos a sus niños con pliegue. Sin duda alguna la fundación ha sido de gran apoyo para nosotras las madres, ya que al inicio acá en el hospital, bueno, también totalmente agradecidos con el servicio. En el caso de Lucía, desde el tercer día de nacimiento se le empezó a dar tratamiento con yesos. Al ser bilateral, fue en ambos pies, utilizó las férulas de la caja, pero sin duda alguna lo que es la fundación ha llegado a cambiar completamente la vida de estos niños. Porque bueno, acá tengo el ejemplo de las férulas, que en realidad son muy prácticas para ellos, para dormir, es algo totalmente cómodo. Y además la fundación también nos brinda accesorios como lo que son las medias, que también son súper cómodas. Entonces, completamente agradecida. Esta fundación cada martes llega hasta San Isidro del General, hasta el Hospital Escalante Pradilla. En este momento, 50 menores son los que reciben el beneficio de férulas en todo el país. Es para mantener la postura. Ella no va a corregir, solamente va a mantener la postura del pie, ¿verdad? Se utiliza más que todo de noche, ¿por qué? Porque el pie tiene mucha memoria y de noche el piecito tiene a recordar, entonces va a volver. Entonces, ella le va a mantener la postura al piecito, porque recuerden que el pie crece de noche y crece cada seis meses. Entonces, cada seis meses uno le está cambiando la férula para que no se le salga el dedito y le mantenga la posición. Un día como hoy martes, nosotros con un convenio que tenemos con el hospital de acá de Pérez Celedón, traemos férulas con CETI de los Estados Unidos con la Fundación Madre, que es la que nos permite darle la oportunidad a los niños con Pío Bot de tener este equipo, que este equipo es el ideal para lo que es la patología de Pío Bot. Venimos acá los martes y le hacemos los cambios a los niños. También hacemos ingresos nuevos y acompañamos a las familias, porque el Pío Bot es una conducción muy poco conocida. Entonces, entre madres de familia, que todas tenemos niños con Pío Bot, en mi caso yo tengo uno de cuatro años, que es Roger, nos hemos unido para trabajar. Ahora, con el apoyo de esta fundación norteamericana, traemos equipo al hospital de Pérez Celedón y al de niños también. Para más información y colaborar con esta fundación Piecitos Valientes, puede comunicarse al teléfono 8751-3549.